No es cosa de hueso Me vengo a decirte que Quieres que al fin descubrí la verdad Es duda pero aquí está No te vienes Hace tiempo que no estamos bien Ni que sabes columbar mi vida Pero prefiero saber Cuanto llevas tu color Si es que cuando un hombre te enamora Te entera, te amarras su bolsa Y crees que siempre te amará Pero en realidad No es solo mierda ni que nadie va Cuando te enamoras No es solo mierda ni que nadie va Si es que cuando un hombre te enamora Si es que cuando un hombre te enamora Si es que cuando un hombre te enamora Si tú y yo vamos a perdonar Vamos Si es que cuando un hombre te enamora 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 Y crees que siempre te amará Pero al final Y crees que siempre te amará Y crees que siempre te amará Pero al final Te da la luz Y crees que siempre te amará No vamos a perdonar Y crees que siempre te amará Pero al final Y crees que siempre te amará Y crees que siempre te amará Y crees que siempre te amará Tú y yo vamos a perdonar No vamos a perdonar Y crees que siempre te amará Y crees que siempre te amará ¡Viva Mático! ¡Gracias!